El volante nacional, Cristian Cueva, fue presentado oficialmente como nuevo futbolista de Alianza Lima. El seleccionado nacional habló en conferencia de prensa junto a la gerente deportivo del club íntimo, José Bellina, y el gerente comercial de marketing, Diego Montoya. Agradecer a Alianza Lima por la posibilidad, por la oportunidad que me está brindando. Definitivamente han sido dos meses duros, de mucha angustia, de mucha ansiedad. He tenido ofertas por todos lados, la verdad, pero siempre mi intención fue volver a Alianza Lima. Y en esta oportunidad lo estoy logrando, en un momento de mi carrera que siento yo que es muy buena. Espero dar lo mejor de mí. Yo siempre voy a estar disponible para el equipo, para el profe Guillermo, que hoy es mi profe, que estuve hace mucho tiempo en San Martín, cuando yo comenzaba. Una persona que le tengo mucho cariño y grandes recuerdos con él. Pero sí, me siento bien. Esperemos que la oportunidad llegue. Que yo estoy bien, estoy bien y espero estar mejor. Al momento que llegué al Camerín, lo único que hablaron era del Tricampeonato y del Libertadores. Y eso de verdad que motiva. Tener compañeros que tengan esas ganas de afrontar torneos importantes como el Libertadores, como la Liga, eso de verdad que me llena de una motivación grande. Voy a aportar con mi granito de arena, adentro, afuera, donde me toque. Cuando me toque, voy a estar ahí. Y nada, eso lo tenemos claro. Tanto los jugadores, la parte dirigencial y todos. Todos en sí del club. El club en general está con esa mentalidad. Vamos pasito a pasito. Eso es lo que puedo decir. Pensar en cada partido. En cada partido dar lo mejor. Ganar, porque siempre Alianza es eso. Hay que ganar siempre porque lo amerita el club, lo amerita el hincha. Sin duda puede pasar cualquier otro score, pero siempre la mentalidad va a ser ganadora. Como se recuerda, el equipo íntimo deberá recibir al Cusco Fútbol Club este sábado a partir de las 7 de la noche en el estadio Alejandro Villanueva, donde ya se confirmó que el partido se podrá ver por la plataforma de la Liga 1 Max, por lo que Alianza no corre el riesgo de que su partido se reprame nuevamente. Aunque esto no signifique necesariamente que estén alineados con la federación y su dictadura. De hecho, piensan en sacar una medida de amparo ante la medida cautelar de Lozano para evitar que Gol Perú pase los partidos, precisamente, del equipo blanco y azul. Por ahora, todo que esperar. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.